La Recuperación Económica Y usted destaca algo que le pareció muy importante Una idea que subyacía en ese acuerdo entre Alemania y Francia Y decía que supieron tener la talla adecuada para salir adelante juntos Y dice que recupera esa idea porque hoy no nos vendría mal No nos vendría mal Y además porque yo creo que ahora estamos saliendo adelante juntos Iba a decir a pesar de los pesares Es decir, mira, lo mejor de este libro es el título Y del título la segunda palabra, esperanzado Bueno, ¿por qué? Porque me parece que lo mismo que Alemania y Francia En los tiempos de la Comunidad Económica del Carbonio y del Acero Empezaron a decir, mira, dos enemigos, pero trabajamos juntos A ver qué pasa Y fíjate, ha pasado todo bueno Pues ahora yo creo que somos una serie de países que no somos enemigos Oye, que tenemos que salir juntos seguro Por lo que ahora la idea de Europa es que me entusiasma Yo quiero ser de los Estados Unidos de Europa, fíjate Usted siempre ha sido pro-europeo, ¿no? Sí, pero ahora más Ahora más que nunca Ahora más Pero fíjese lo que pasó No tardó en llegar el dinero barato Tras la caída del muro Los alemanes tenían tanto dinero Que aparte de dárselo a sus hermanos del Este Se lo dieron también a los europeos del Sur Y así no fue, ¿no? Se juntaron los bancos Los sinvergüenzas de las cajas Que a ustedes no les llaman sinvergüenzas Les llama desaprensivos Bueno Los jubilados de oro Me parece que digo los sinvergüenzas Que a partir de ahora les llaman desaprensivos Para que quede claro Ahí está Y después Y borrachera de dinero ¿Qué hicimos mal? Mira, seguramente hicimos mal Esto de que pensamos Es que pensamos que éramos ricos Y yo digo No éramos ricos Éramos pobres apalancados Es decir Uno que es pobre Le va dando créditos Y se llega a pensar que es rico Porque se puede comprar un coche Que seguramente lo tenía para comprárselo Un apartamento que no podía comprárselo Bueno Y a todos nos gusta vivir bien Teníamos las facilidades Teníamos las facilidades De los ricos Como dice en el libro Es que nos hemos vuelto más pobres Digo No, no, no Es que nos han quitado Nos han quitado el crédito Entonces Cuando te queda el crédito Bajas Y dices Sigo siendo lo mismo que antes Pobre Me lo he pasado muy bien unos años Muy bien Bueno Esa es la situación Y encima Luego llegan los fondos de cohesión ¿No? Y ahí es cuando nos damos cuenta Y ahí cuando uno se pregunta ¿Qué culpa le cabe a Europa en todo esto? Porque ya algún alto burócrata de Bruselas ha dicho Nosotros también tuvimos algo de culpa en todo esto Mira, sí, pero no lo sé Esa pregunta no sé contestártela Lo que te digo es que además Te voy a decir Casi no me importa La culpa de Europa Mira Yo creo que aquí Ha habido Una Una construcción europea Hombre, que llevamos 50 años Construyendo Europa O sea que No te creas que Fíjate Yo fui a Harvard En el año 63-64 Y había un profesor Jovencito Que digo Ahora se habrá conjubilado De viejo Que me acuerdo que nos decía El mercado común Se llamaba entonces Es un proceso largo Claro Cuando a mí me lo decía El año 63 Decía largo Largo Bueno, ¿Qué pasa? Hombre, ¿Qué hemos hecho mal? Seguramente Los alemanes Pues hombre Lo que hicieron fue absorber el este Que estuvo muy bien hecho Oye Y bueno Pues quizá Nos animaron Nosotros nos lo creímos Bueno ¿Y al final qué pasa? Hombre Que como nos hemos ido endeudando Y cada financiación Se ha arreglado Con más financiación Es decir La deuda se paga Con más deuda Y más deuda El día que te cortan la deuda Pues te quedas Colgado diciendo Ay, 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 ay Bueno, entonces Hay dentro Que hemos hecho mal Sí, seguramente Hemos hecho mal cosas Pero Te diría que Me parece que ahora Sirve para poco Decir La culpa fue tuya Pues sí Pero por lo menos Es un consuelo Leopoldo Porque el ciudadano de pie Ahora está pagando Los platos rotos De una fiesta En la que Participó Poco y nada No están así Yo creo que hemos participado Todos De la fiesta Hombre Unos más y otros menos Mira, yo tengo algún amigo Que me ha dicho Es que dicen Que vivos por encima De nuestras posibilidades Yo no Yo pienso Tú también Porque tú agarraste Un ave Que no tenía que haberse construido Y volaste Una línea aérea Que tenía que haberse dejado caer O sea Tú también Sin darte cuenta Claro, más natural Yo no voy en ave Oye, feliz Y si va vacío Mejor, más cómodo Bueno Pero que realmente Bueno, entonces ¿Qué pasa? Oye Que ahora En este ir hacia Europa Que creo que estamos yendo Te iba a decir A bastante velocidad A bastante velocidad Hombre Europa nos exige Que nos pongamos guapos Y de mire Para estar en Europa Tiene usted que No tiene usted Que tener Semejante déficit Tiene usted que bajar El déficit Bajar el déficit Solo se baja Subiendo los ingresos Los impuestos Y bajando los gastos Entonces, claro Yo siempre digo Que si a mí me suben los impuestos Y me rebajan el sueldo Pues, hombre Lo normal Es que no diga Que alegre estoy No que diga Alguna Inconveniencia Bueno Pero Estamos en el camino Fíjate que estamos En un momento Llevamos 10 años De unión De unión monetaria Hace 15 años En España Estamos con la peseta Aquí ya nadie se acuerda De lo que era la peseta Yo todavía sigo calculando En pesetas Todavía Mis nietos No, por supuesto Bueno La unión monetaria Por tanto Ya existe La unión fiscal En estos momentos Nos ha aprobado Los presupuestos En Bruselas Y nos dicen Tiene usted Tiene usted el 9,13% De déficit Tiene usted que rebajarlo Al 6, No sé cuántos La unión bancaria Estamos en un momento En que a trancas Y a barrancas Se va avanzando La unión política Nos han recordado Todavía Un comisario Que No estas recomendaciones Son obligaciones Pero si estamos yendo Es decir Cualquier noticia Que veas en el periódico Va en esa dirección Cuando le preguntan Sobre el rescate Por dentro Dice Ojalá Comentan el libro Bueno, pues entonces Ahora he cambiado Tengo que hacer La segunda edición A ver, cuéntenos Qué premisa Espere Que ponemos al cartel Exclusiva Exclusiva No, que digo Que ojalá no Vamos a ver Te lo digo El rescate ¿Qué es? El rescate No es más que un préstamo O sea, el rescate No es que yo te doy Dinero a ti Y te lo regalo Es que te doy dinero Y te lo apunto Como deuda Y si hasta ayer Tenías 800.000 millones De euros de deuda Ahora tienes 900.000 El rescate ¿Qué hace? Produce Intereses Produce Mayor déficit Te subían los impuestos O sea, que ahora He dicho Ojalá no Y por eso me parece Que Rajoy Lo está haciendo bien Ahora O sea, haciendo esta Esto que hace Rajoy De poner cara de gallego Y decir Bueno, ya veremos No sé qué Yo tengo la sensación De que lo que está diciendo Es A ver si Los ajustes Que estoy haciendo Me dan resultado Los inversores Empiezan a fiarse de mí Me baja la prima de riesgo Y salgo de esta Sin pedir rescate Me gusta Lo que más me gusta Esto Es esto que se hablaba No sé si Me parece que está De pedir una especie De línea de crédito Como una póliza De 100.000 millones Oye Que ahí la tengo Fenomenal Eso me hace formidable Porque Si consigo tener eso Pagando intereses Solo por la cantidad dispuesta Oye Me apunto ahora mismo Eso sería un rescate light Es decir No es rescate Es simplemente Tiene usted este dinero A su disposición Con lo cual Mientras no tirar el dinero No aumenta mi deuda Eso me gustaría mucho Porque te da Una tranquilidad tremenda Es decir En último caso Mira Pido 100.000 Que los tengo ahí Lo que pasa Que conociendo A nuestra Devoradora Casta política 100.000 millones Dejarlos ahí Para que Para que los tengan ahí Por si lo necesitan Da un poco de miedo Porque crees Que los van a agarrar Inmediatamente Y se van a gastar Apenas puedan Bueno Bueno Pues hay que poner Tienen que estar metidos En una caja de cadudales Con varias llaves Y que la principal La tenga La señora Merkel Sí 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 Bueno O sea Yo lo que estoy diciendo es Bueno No sé Trabajemos en serio Claro Lo que pasa es que En este libro Le pongo Hay más que economía Es decir Uno aprende Que nos dieron Tarjetas de crédito Antes de que nos supiéramos Atar los cordones ¿No? Sí Y así Claro Gastando desaforadamente Sin pensar Como si no hubiera un mañana Pues así No aguanta Ni el euro Ni la eurozona Ni Bruselas Ni nada Eso es un camino Por eso Usted pone Tanto énfasis En la educación Pero ¿De verdad Cree que Que la solución Está en las aulas? ¿De verdad cree que Eso se enseña en las aulas? Sí 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 Mira vamos a ver Lo que pasa es que La solución Está en muchas cosas a la vez O sea Claro Nunca puedes decir De verdad Pero vamos a ver La educación Por supuesto Por supuesto Mira Nos ha pasado una cosa Nos ha pasado pues que Llevamos unos años Viviendo bien Tampoco mal Bien Eso Sin querer Reblandece un poquillo Es decir Yo tengo derecho a Tengo derecho a Tengo derecho a Y vamos a ver Pues estoy acostumbrado Bueno El día que me dicen No tiene usted derecho a Digo ¿Cómo? Bueno Yo creo que Que la educación viene Desde el colegio Desde la familia Mejor dicho La familia El colegio ayuda La familia es la que educa ¿Sabes qué pasa? Hombre que creo que Eso de la austeridad La austeridad no es más que Gastar con la cabeza No es otra cosa La austeridad En el sentido de gastar con la cabeza Es algo que cualquier Ama de casa Lo hace desde el día Que empezó a ministrar su casa Es decir En una casa En la que ingresan 100 El ama de casa procura gastar 94 Ahorra 2 Y se gasta En una juerga Con su marido 2 Pero llega el señor Egea O el falso señor Egea Y le dice No se preocupe señora Que le ponga un crédito De 10.000 euros Que usted no tiene que estar ahí ahorrando Vaya y cómprese algo Mira Me alegro mucho Que hable del señor Egea Porque le quise hacer un homenaje Al señor Egea Aquí Y además fíjate que Le perdí la pista hace muchos años Y no sé Ni si Existe su familia Pero el señor Egea Para mí era el ejemplo Del banquero honrado O sea Mi madre Tenía Tenía una posición Bien O sea No le sobraba Pero estaba bien Pero cualquier duda que tenía Iba el señor Egea Del banco Del banco zaragozano Que ha desaparecido también Y el señor Y le decía ¿Qué puedo hacer con esto? El señor que le decía Mira yo compraría esto Oye Y cada consejo El señor Egea Iba bien Entonces claro ¿Qué pasa? Hombre Que he hecho en falta Los señores Egea Seguro que hay señores Egea Ahora Claro que sí Pero Me parece que ha habido Mucho desaprensivo En el sentido de A esa señora O a cualquier persona Que no tenemos una Una cultura Financiera Esos que firmaban Por ejemplo Participaciones preferentes Con el dedo Por ejemplo De Novakays a Galicia Que firmaban con el dedo Las participaciones preferentes Yo tengo un diccionario Donde salió todo este asunto Decirá que me lo hago yo Que es cortar y pegar O sea veo Una definición del periódico Que lo puede leer en su blog Bueno Si no se esté viendo Bueno Entonces pasa una cosa Cuando salieron Las participaciones preferentes Puse participaciones preferentes Y copié Pues de un periódico económico La definición Y cuando la copié En cuatro líneas Dije bajo comentario Puse Dios mío Bueno Entonces Una semana más tarde Puse 22 del 11 No sé cuántos No sé qué entidad No sé qué entidad No sé qué entidad Han emitido participaciones preferentes Punto Comentario Estos chicos Claro Cuando veo Todas las participaciones preferentes Digo Simplemente Habiéndose gastado Unos 60 euros En expansión Tenías Bueno en expansión En cinco días O en el que fuera Tenías la definición De participaciones preferentes Y sabías Que aquello No iba bien Claro ¿Qué ha pasado? Hombre Pues se han juntado Mucha gente Que no se ha gastado El 1,60 en expansión Que si lo ha gastado No ha leído esa página Y bastantes sinvergüenzas Que le han colocado eso Y que ahora se las recompran Al 75% Oye Que está muy bien Claro Con lo cual me apunto Los beneficios Otra vez También Cuando 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 se leen Algunos capítulos Por ejemplo En el que hablan El capitalismo Que usted dice A mí no me gusta Lo de salvaje No me gusta eso de salvaje A mí Todo lo que sea salvaje Capitalismo para mí Es otra cosa Entonces usted habla De la gente Que directamente invierte Su dinero Que lo gana Que puede ganar más Y que también Que lo pierde Y ahí se acabó la cosa Me hizo acordar Un caso de una persona Que conozco Un argentino De su edad Que no le pilló El corralito Porque tenía enterrado Su dinero en el jardín Entonces Yo creo que también Esas cosas Se tienen que Claro Es gente que ya vivió Tanto Que ya Ya tiene tanta Sobre su ADN ¿No? Ya Cuando ve un banco Y tal Pues Y me parece Que a las generaciones jóvenes Todavía eso No lo tenemos Muy trabajado Puede ser Mira Mi mujer Cuando alguien le dice ¿En qué puedo ¿Qué puedo hacer Con este dinero? Mi mujer siempre le dice Una cosa Ponlo debajo del colchón Bueno Entonces digo Hombre No Pero Hay que ponerlo Y ahora cuando dicen ¿En qué invierto? Digo mira Lo más cercano al colchón Que puedas Es decir En estos momentos Ha habido Tal profusión De De productos financieros Complejos Que El cliente No los entendía Pero con mucha frecuencia El que se lo vendía Tampoco Que dices Oye mira Prefiero que me digan Oiga Una imposición a plazo fijo ¿Cuánto me da? Pero además No me hable del TAE Hábleme de euros Reste la retención La comisión Y lo que salga Lo entiendo Y además Lo entiendo Quiere decir Que yo eso he explicado A mi mujer Mi mujer a mí Los dos a la abuela La abuela a los nietos Eso es lo más parecido Al colchón Bueno Entonces ¿Qué pasa? Dice Pues cuando Este señor Argentino Lo tenía Enterrado en un jardín Es porque lo entendía Y porque decía Ahí fuera No sé por qué No lo entiendo Oye una cosa Y yo admito Que me compre Una corbata Sin entenderla Pero porque es barato Y mira Si está mal La tiro a la basura Producto financiero De riesgo Ahí está Entonces claro He comprado eso Y dice Oiga mire Es que tío Usted cabe centrar Es que no me di cuenta De lo que firmaba Pues ya lo sé Por eso usted Dice Que si algo Le gustaría Que alguna idea Que dara de ese libro Es que 47 millones De personas Con criterio Eso es Un país riquísimo Riquísimo Pero ¿De qué vivirían los bancos? Si 47 millones De personas Tuvieran criterio Vivirían De hacer de bancos Sí, sí Oye Oye De lo que han vivido siempre Es decir Un banco que hace Un banco capta dinero Y lo presta ¿No? Y si lo capta A un determinado Interés Y lo presta A un determinado interés En la diferencia Está el beneficio Está el margen Bueno Es que hay que volver A conseguir Que los bancos Hagan de bancos ¿Qué quiere decir Que hagan de bancos? Que cuando se presente Un negocio Normalito Normalito Con un plan de negocios Normalito Pues Le presten el dinero Sin pedirle El aval De su padre De su madre Una casa que tiene No Normalito Bueno ¿Qué pasa? Hombre Que si los bancos Se pueden hacer de bancos Es que esto se puede solucionar Muy rápidamente ¿Qué pasa para esto? Hombre Que hay que limpiarles De porquería Inmediatamente El banco malo A usted no le parece tan malo Buenísimo No tan malo Buenísimo ¿Por qué? Porque Es decir Mira Este banco Toda la porquería La sacamos Lo que pasa Es que aquí hay dos problemas Primero ¿A qué precio Le vendo la porquería? Porque claro El banco que tiene la porquería La querrá vender Al precio que tiene el activo Y no Tendrá que aflorar pérdidas Y luego Algún día los bancos Tendrán que perder ¿No? Sí, sí, sí Clarísimo Clarísimo Oiga Yo tengo aquí Una casa valorada del 100 De verdad Vale el 33 Pues la pongo 33 ¿Qué quiere decir eso? Que de 33 a 100 Es pérdida Pérdida Bueno, entonces Es un problema ¿Cómo se valora? Fíjate Lo están negociando Negociando Y segundo ¿Quién lo compra? A todos nos gusta Que lo compre el Estado El Estado quiere decir Que yo Me cargue la pérdida De ese banco No me da la gana Bueno, entonces Ahora parece que el Estado Que están hablando De que Ese Sareb Este El banco malo este Que se llama Sareb Pues Que va a tener El 49% De capital Del Estado Y el 51% De unos cuantos bancos A los que les han obligado A entrar Porque ayer leí Que les había indicado La conveniencia De entrar De acuerdo Muy bien Bien Pues muy bien Pues mira Pero claro El 49% Me molesta mucho Mucho ¿Y yo por qué Tengo que pagar Que pagar eso? Entonces ¿Qué es lo que más me gusta? Yo estaba mirando A mí lo del banco Que cada banco Tuviera su banco malo Me encantaría Porque ahí sí que estaba Bien claro Mira He perdido tanto Yo Y lo voy a pagar Yo Y lo mismo Que mis accionistas Cuando iban bien las cosas Cobran dividendos Ahora Que van mal las cosas Cobran dividendos Pasivos O sea El apechugamiento Eso que me encantaría Don Leopoldo Abadía Un placer Tenerla aquí En periodista digital Para presentar Este Para hablar de este libro Y bueno Y a este paso Premio Nobel En fin lo cuento a usted También he estudiado en Harvard Sí Ya he puesto En la primera página puse Que lo veía todo tan claro Que si Que igual lo mandaba a Estocolmo A ver si me daban el premio Nobel Pues a ver si hay suerte De aquí le hacemos campaña Juraría que no Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti